Las autoridades panameñas recapturaron el jueves a Gilberto Ventura Ceballos. El dominicano había escapado el 4 de febrero de la cárcel de la Nueva Joya en Pácora, donde cumplía una condena de 50 años por el secuestro y asesinato de cinco jóvenes panameños de ascendencia asiática. Según la Policía Nacional, la detención se produjo en la comunidad del Salado, 360 kilómetros al suroeste de la ciudad de Panamá. Esta localidad está ubicada en la provincia de Chiriquí, Limitrofe, con Costa Rica, y en ella hay un puerto natural pesquero al que llegan muchos botes. Este caballero que se encontraba en terreno fuera de carretera, conjuntado, tenemos debajo de un puente y con teléfono, con radio, que le permitía comunicarse con las personas que lo estaban ayudando. La captura se produjo después de que la Policía, a través de información de inteligencia, realizara diferentes operaciones de engaño para despistar al reo en su huida, según Miranda. Esta es la segunda fuga de Ventura y llevó a la renuncia del ministro de Seguridad y el cese del ministro de Gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.